Con Chacarita también, la calle segunda, la panería al fondo Ahora vamos a cerrar el obelisco donde vamos a ver el busto de Héctor Laboa Mira Chiqui, Chacarita, venía de Argentina con cepita Acá viví en el estilo de Quilio Sayam, viví ahí, en otra cuadra Este era el cine de Santa Marina, mira Chiqui Dile que quedó el cine de Santa Marina Chiqui, ahora este es una zona de trailer, ¿no? Ahí guardan carros Acá ha habido varios finaditos, ¿no está? Ah, porque cruzan sin... Ellos han apurado sin... Tienen ganarles a los trailers No creen a nadie Una sugerencia, la gente que no Mira cómo cruza, se enfoca, espera, mira cómo cruza la gente Mira Bueno Mira cómo cruza la gente Sí Mira Lo que desean... Bueno, acá hay un poco de barrio Chiqui, en el obelisco Miren, estamos en el obelisco, el callado amigos de Canal Rabi Vean lo que les vamos a enseñar Este es el joyipapa Acá hay muchos, muchos, muchos negocios Y esto al frente de Santa Marina Norte Ajá Esos bloques que ves al frente Santa Marina Norte y a la derecha de Avenida República Panamá ¿No? Sí Mira, vos me voy a enseñar en los barrios, ¿ya? Mira, y acá está Héctor, el busto, mira Sí Ajá ¿Ya? ¿Ya? El busto no hay de la salsa en el callao, por lo menos Está Héctor, la voz, ya lo dice ¿Cómo no? Vean el busto, Héctor ¿Sí? Ahí está Héctor, para los que nos quieren venir a visitar, está aquí al lado de Santa Marina Norte En el obelisco del callao En el obelisco del callao, Héctor, la voz, del Puerto Rico, para el Perú y sobre todo en el callao, está al mundo Está al mundo Este es el obelisco Al frente tenemos Corongo, barrio de muchos peloteros, ¿sabes? Miren ese Corongo Ese es el barrio de Belino Carazas Del Chino Guamá Del Puto Guadalupe De Toni Argueda, su hermano el nene, Alejo Saludos para toda esa gente linda Tiene gente pelotera, ¿no? Roberto Valenzuela, que también ha parado por aquí Para eso mismo Claro Ahí está el obelisco Ahí está la farmacia de los chatos, que mucha gente viene acá por eso las inechas Tiene peso, ¿sabes? Está en la mano, ¿qué? Estamos en Contramirante Moda, llegando al Sisma Vamos a enseñar a los barrios que vamos pasando, ¿ok? Acá a la izquierda es el barrio de Brunella, miren acá Ella vivía acá en Chacaritas, en la calle 7 Saludos Brunelica, sabes que te quiero mucho Unas saludos para Canal Radio, también Brunella que se suscriba a la gente Y acá está, mira, Corongo City Es el Cheraton, el Cheraton Ahí está el Cheraton La gente, mira ese guichería, todo ahí acá Mira, el chico es marino, seis soles, chico Y esta avenida se llama Contramirante Mora ¿Qué te parece el paisaje, chico, de nuestro Callao? El paisaje es muy bonito, amigos Claro, así que el Callao está tranquilo, vengan a visitarlo Estos son barrios que le queremos que ustedes vean para que no crean que todo es malo en el Callao En el Callao hay muchas cosas buenas, ¿no? Así que seguimos entonces, seguimos con el paseo en el taxi de la farándula Con el Guay y con el Chiqui Vaya Chiqui Callao limpio, mira, chico Vamos a entrar en una zona de trailers Porque acá está la entrada de los camiones para APM Terminal Vamos allá, vamos a pasar por Puerto Nuevo, chiqui, también Que está muy chévere también, Puerto Nuevo Vean, acá estamos cruzando Atalayas Y acá está, pues, este, Puerto Nuevo, chiqui, mira Tremendo, o sea, son nombres Puerto Nuevo, al lado izquierdo Acá está Yilín, al lado derecho Ahí está nuestro barrio, querido, mucha gente Lejoro, oye, Callao Puerto Nuevo Vaya, se está mejorando cada día más La otra vez en TikTok han mostrado como que es feo No, no, amigo, acá en Puerto Nuevo está mejorando Yo recuerdo antes en Puerto Nuevo existía el Boquerón Existían los caños, chiqui, los caños Caños 1, caños 2, caños 3 Y era lindo, y la gente se divertía Y ahora ya todo está lotizado Ya está edificio acá en Puerto Nuevo Saludos para todas las familias lindas de Puerto Nuevo Los quiero mucho, toda esta gente ha venido a jugar muchas veces aquí Y bueno, es un barrio que está chévere, así que Y va a ser turístico a la vez también Van a hacerles un nuevo bublevar Todo va a estar lindo acá, amigos Contraremos con mucha seguridad la policía ahí Ahí está, seguridad incluida Ahí están las grúas porticas Ahí de APM Y vamos a llegar al siglo, chiqui Y hay otro barrio frigorífico acá Claro, sí, sí, me hicimos un video Vean ahí, amigos de YouTube A toda la gente que vive en el extranjero A todos los peruanos, a todos los chalacos Y a los que no son chalacos, conozcan nuestro Callao Vean, vengan a visitarnos Vean, acá está el CIMA Tenemos todo en el Callao, el aeropuerto Tenemos el primer puerto del Perú Todo sale desde el Callao ¿Ok? Acá está el CIMA, mira La base naval del Callao ¿Qué les parece? Esta es la entrada Porque lógicamente que no podemos entrar a firmar Le estamos mostrando desde la parte de afuera Saludos para toda la Marina de Guerra del Perú Para el Comandante Carvajal Para el Comandante Carvajal De parte del Canal Radio Para el Comandante Barrueta Barrueta Para el Comandante Queens Comandante Queens Ya acá ya no podemos Ya no, acá vamos a dar la vuelta, chiqui Para salir Para el técnico Tineo Claro Ahí está la gente La base naval Y este es el CIMA Mira Allá está la base, el fondo El CITEN Y acá está el CIMA Mira ¿Qué te parece el CIMA? Vecinos de Puerto Nuevo Y el barrio frigorífico Sí ¿No? ¿Vamos a entrar al frigorífico? No, no, ya ¿Salimos? Ya, ok Vamos a salir de acá Para que ya han conocido muchos barrios Ay, ay, ay Seguimos, chiqui Tú me avisas Con la conducción Entonces ya Vamos despidiéndonos Más adelantito Pasando a Orrila Nos seguimos Ok Por el Boulevard de Orrila Es un lugar bien bonito Bien Va a ser más bonito, chiqui Lo que pasa es que Que nuestro nuevo alcalde Después él va a mejorar Todo el cariado ¿No? Tu amigo Espadaro Un saludo para Pedro Espadaro Espadaro Para toda su gente linda Para toda la municipalidad Para todos los distritos El Callao Para La Punta Para Chucuito Para Bellavista Para La Perla Saludos para el doctor Este Rodolfo Adriancen Y bueno A Rodolfo Adriancen Saludos para todos Para el doctor Ciro Para todas las autoridades ¿No? Para que El Callao Sea mejor Hay que unirnos Saludos para todos De parte de Canal Rally En YouTube Saludos para la gente De Puerto Nuevo Saludos para todos los barrios No se olviden de suscribirse A Canal Rally En YouTube Somos el primer YouTuber De Callao Mostrando todo lo que es Nuestros barrios Nuestra cultura Nuestro deporte Nuestra comida Salsa, sabor y cultura ¡Chimpum! ¡Caminando!